Hoggie Pepe Ken ¿Crees que todos podemos caber en tu cama, Hoggie? Bueno, mi cama es muy pequeña y... ¡Entonces puedo hacer tu cama más grande! Estoy muy cansado Habían diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Nueve! Habían nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Habían ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! Habían siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Oh! ¡Odiós! ¡Seis! Habían seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cinco! Habían cinco en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Cuatro! Habían cuatro en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Tres! Habían tres en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Buenas noches! ¡Dos! Habían dos en la cama y el pequeño pidió. ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió. ¡Y vinieron todos y... ¡Buenas noches, Hoggie! ¡Debe ser Hampty Dumpty! Hampty Dumpty de un muro, Hampty Dumpty se cayó. ¡Y los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hampty otra vez! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Pensemos saber! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh sí! 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 ¡Ahora está bien! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Regresa Billy! Humpty Dumpty de un muro Humpty Dumpty se cayó Ni los caballos y hombres del rey Pudieron juntar a Humpty otra vez ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh no! ¡Oh no! Es un pajarito ¡Oh sí! ¡Oh sí! Salvamos a Humpty ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Qué lindo que es! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! Velociraptor ¡Roar! ¡Praciosaurio ¡Roar! ¡Theranodon ¡Roar! ¡Triceratops ¡Roar! ¡Térex ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Oh la la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Pingfong llamó y le dijo el doctor ¡Pingfong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Praciosaurio! ¡Roar! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Térex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Pingfong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Theranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Térex! ¡Roar! ¡A saltar! Tres dinosaurios saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! ¡Pingfong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Térex! ¡Roar! ¡A saltar! Dos dinosaurios saltando en la cama ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Auch! ¡Pingfong llamó y le dijo el doctor! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Soy el único que queda ¡Térex! ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La la la la! ¡La la 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La la la la! ¡Al fin! ¡Llegó el día! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumple un día feliz! ¡Qué día especial! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta! ¡Me pregunto qué regalos van a traerme! ¡Libros, juguetes, crayones! ¡No puedo esperar! ¡Es un día feliz! ¡Es un día feliz! ¡Qué día es hoy! ¡Es mi cumpleaños! ¡Comiendo pastel! ¡De fiesta con amigos! ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¡No! ¡Ellos se olvidaron de mi cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Hoggy, sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti! ¡Es para ti, es para ti, sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños, Hoggy! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños amigo! ¡Es para ti, es para ti, abre los regalos! ¡Tururú, tutu, tururú, tutu, feliz cumple, Joggy! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! Incy Wincy, 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 In Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy 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 Incy Wincy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Incy Wincy araña otra vez subió Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, Sí Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí!